Se irá para el latigazo de Tetibá, Taurian, arriba el zurdo, Taurian, se le coló, se le coló, mamá mía, el gol que se termina haciendo gol, en este caso fue gol, el arquero de Ballester, gana Ferro 2 a 0. La fue a buscar bien, en realidad fue con la mano, le quedaba más cómoda a Holm para hacer. Ya viene Soto, Soto que baja a Peeble, le tiró un fierrazo a Fácil, le tiró un martillazo a Pancho, sale la contra, viene Vendive, va, 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 gol, se viene el minuto, se viene la tarjeta verde, verde de Ferro y verde de que lo están pasando por arriba con la transición a Valle que apura ahora con el zurdo, gol. Mientras vemos la repe en la anterior, picó Orlandi fue, ¿no? El de la conversión para Ballester y Orlandi, la configuración de la primera línea, ahí se va Orlandi que inicia, gol, todo tan previsible y lento y salió igual, ¿eh? El lanzamiento con pique y a guardar, 3 valles, 5 Ferro. Es que Ferro en esta no marcó, no tocó, dejó jugar, un Ballester haciendo un lateral avanzado. Hace cambio de defensa, ataque, viene Bono, 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 Taurián que lo manda directamente hasta la avenida de Márquez, es el turno de Orlandi, inicia Orlandi para adentro, ahí estaba Fácil para apoyar, va para Bono, Bono, sí o no, Bono, gol, gol de Bono, gol de Bono, gol de Bonza, gol de Ballester que recorta, se pone 5-7. Tercer gol para Bono, es el máximo anotador del partido, cuando antes, me parece que era Berlegui el que lo estaba defendiendo, lo tomó muy bien a Bono porque se iba para... Y Kike tuvo un niño que juega el handball, que es este nene que está realmente haciendo sus primeros pasos ahora. Ya te cuento más, va el lanzamiento, gol, gol, gol de Ferro que llega a doble dígito, lo está doblando ahora a Valle y le gana 10-5 el equipo de Martín Dubó. Y ahí está, una pérdida de balón, lo decíamos, Ballester sin arquero, lo capitaliza a unos 30 metros del arco, Mendiverso. Bono hizo la pausa, juega con Andrés, no arriesga, qué lindo no-look que le mete a Facio, impresionante, fue Francisco Fácil, el gol que acaba de meter Valle, un pase maravilloso de Andrés. Ahí está la de Crivelli que da en la madera y después ese no-look pass, me parece que fue de cogote, impresionante, no lo esperaba ni Facio. Qué buena tensión ese pase, impresionante el jugador que ha regresado ya a las últimas temporadas del handball francés, gol de Tauriano, gol de Teti, lo durmió en este caso al defensor de Valle que estaba en otra historia. El zurdo, cobra al tanto número 12, lo obliga a Michi a apoyar la tarjeta, pide minuto Ballester, saliendo por 4 en su casa. El torneo de Manu que le cuesta ir a descansar 120 segundos, Sebastián, Bono, transforma a Bono, va para Seba, viene para Orlando, Orlando entre unidos, Orlando, gol, gol, gol de Orlando, viene el zurdito. Muy decisivo en el partido número 3 y esto está más liberado ahora, 11-13 el partido. Y bien Orlando en este ataque, recordemos que había sido el responsable de sacarlo a Manu Crivelli dos minutos a cualquier ritmo, como vos decís Hernán. Ahí va Vitaler, Taurian, que saltía, qué buena bocha para Mendil, amaga y lanza el segundo palo, qué bueno, qué bueno lo de Franco Mendil, francamente un crack, el extremo izquierdo de Ferro. Qué definición, mirá, aprecienlo, salta con el brazo bien extendido, amaga, sacude el brazo. Gonza que amaga, Gonza, buscaba el segundo palo, estaba Vitaler atento, se ha cerrado el primer capítulo, Cogan está ganando Ferro, 16-13. Desde este ángulo cuando te parás delante de esa defensa, decís es imposible que la hace la pelota y pensás en los golazos que ha hecho el hombre elástico que hizo Fede Pizarro en esa posición y realmente parece cosa mágica poder invocarla desde ahí. Se mete entre los dos centrales, Crivelli, va abriendo otra vez para Taurian, Crivelli, gol, gol, y Crivelli, el gol de mano y el partido 17-14. Tomá la voz, dámela a mí, bien rapidito para que Crivelli sube una más cuando Bustamante ya no está en la primera línea de Ferro. Dice entonces, viene Sebastián, la finta de Seba, impresionante, punto fuerte y a cobrar, descuenta Ballester, sale rápidamente Ferro con Vitaler, muy bien cruzado, bajo gol de Ferro, Ferro 19, Ballester 15. Y Ferro vuelve a proponer estas salidas rápidas, estos contragoles que tanto resultado le dieron en el inicio del partido, hay que ver y el desafío está para Ferro en poder mantener el recurso, no te digo a lo largo de todo el partido porque... Viste la foto ya, ¿no? Llega al piso a Roca, se va armando el boliche, una cosa de locos, o sea, Oceanía se va transformando en una casa realmente increíble para el campo argentino. Va Capalvo, va Joaquín, va, 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 gol, gol de Zurdo, entró derecho y el partido está 19-22 ahora. Descontó Capalvo su segundo gol, este, el primero de contraataque. Balón que llega al extremo, la iño, oh, tocado, sí, 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 va a ser penal, va a ser penal para Ferro. Pero bueno, te decía, Sur Centro Juvenil y Junior, primeros días de noviembre, termina eso y al toque empieza la garra a jugar Sur Centroamericano, también clasificatorio para el Mundial y todo a estrenar en Parque Roca, la nueva casa del Hamburg argentino que ya, ya tiene piso, para que tenés una idea. Y va Mariano Bustamante, desde el banco, el jugador de Ferro, tan importante. Simonet que va encarando a Crivelli, Simonet, bono, maderazo, astillazo y la contra para la iño, llega, llega, llega al zurdo y va, gol. Gol de Ferro, golazo, impresionante la velocidad de la iño, Ferro le gana Valle 24-20. Y es impresionante como Ferro capitaliza los no goles de Ballester cuando antes se le había negado el arco. La perdió Orlandi, va la contra, tuya mía, tuya mía, va a Mendive, gol, un punto débil y a cobrar otra vez Franco, otra vez renta de 5 para los de Caballito. Y alcanza Franco Mendive con 6 tantos, del otro lado a Gonzalo Bono, los dos goleadores del partido, el primer tiempo siguen estando arriba en el segundo, 5 goles, la diferencia después de 2 errores, 2 no goles de Ballester. Camaño, Bono, Simonet, Seba que abre, va al lanzamiento del extremo, Soto que volvió y la mandó a guardar, descuenta Ballester, 5 de diferencia, sale rápidamente Ferro, viene para Bono, 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 que tapón que le metió Farina. Ahora entendí por qué Seba estaba tan enojado en la repe, no, era un penalazo y no se lo dieron, ¿qué pasó? ¿Por qué pillan de la pelota Balle? Sale Ferro ahora, viene Crivelli de atrás, viene Crivelli, gol, gol de Ferro, Ferro acaba de llegar a 30, faltan 11 minutos y ya le hizo 30 goles. Atención a este tema, la falta de contacto lo dejo Valentina, los arqueros que no responden, las pérdidas de balón. Juega Seba, el desgaste que está haciendo Ballester con sus titulares, va Bono, mirá la bomba que mete Bono, terrible, impresionante el bombazo de Gonzalo. Pero te está jugando prácticamente. 7 tantos para Vitaler. Casamajú, Bono, circulación de Soto, ahí va Bono, Casamajú, que linda bocha para Soto. ¡Oh! Y a la cara del arquero, o no, 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 le metió la tapa y lo conversa un poquito Fausto. Va la pelota para Fariña, en esta no cabe ninguna duda, no apoyó nada, la manda a guardar Fariña. Goleada, notable de Ferro, 36 goles, 36 goles a Ballester le hace. Y acá en su casa, ¿no? Le devuelve la gentileza de la apertura, y lo golea, realmente un numerazo. Se va preocupado Ballester porque no es solamente la derroca, es la cantidad de goles encajados. Está bien, están los alicientes, las bajas que tiene, es una lista larga. Pero hoy muy permisivo, muy dócil Ballester. Hoy en este segundo tiempo no pudo levantar, fue todo de ferro, fue todo verde el segundo tiempo. Cuando en el primer tiempo había logrado preocupar con ese, contalo vos, ese lindo gol que mete Orlandi ahora. Una pizarreada de Orlandi, ese rectificado extraordinario. Un abrazo para Fede Pizarro, cumplió años esta semana, el hombre de goma. La pelota para Ferro ya en el cierre del partido. Todos chocan palmas, todos alegría. Ferro mete un partidazo, realmente dio un espectáculo bárbaro. 36 goles, va a sonar la chicharra en el mundialista. Una presentación más realmente contundente para este Ferro que decíamos había empezado complicado. El campeonato perdiendo con Polvorines como visitante. No querés perderte nada de Humble en Deporte B, dale click al botón suscribirse y activá la campanita. Dale, porque en Deporte B con el Humble argentino siempre nos une la camiseta.